Melanie es una muestra del compromiso y también del profesionalismo que se debe tener cuando estás dentro de una competencia. Y es lo platicado, es una historia complicada. Esperemos que se hayan preparado, por otro lado, muy bien, para lograr librar este viernes de terror. Josie y Melanie, 67 puntos. Mira, pues tengo mi primera sentencia. No sé por qué siento que voy a ser cliente frecuente de estos viernes. Yo siento que fue la mejor presentación de todas. Pues no sé por qué estamos el viernes, pero bueno, vamos a echarle todas las ganas. Mira, hemos decidido hacer una poesía, un baile poético, que nuestros cuerpos se comuniquen, se hablen y que así podamos transmitir el arte del baile, de la danza al público. El único problema es que mi cuerpo no transmite lo que yo quiero decir. Ese es el único problema. Pues Josie le está echando muchas ganas. El lírico no es mi fuerte, pero como todo en la vida hay que intentarlo. Es lo mío. Yo muchas veces he tenido ese contacto con varias novias de que les he dicho, no te vayas, quédate conmigo. Ajá. Siempre se van, pero creo que traigo experiencia en eso. Entonces le voy a echar muchas ganas para que nos salga perfecta esta coreografía y no me vaya. No me está costando trabajo este tipo de canciones porque al final es poético. Y la verdad que a mí lo poético me hace sentirme demasiado entregado al baile. Una vez mi esposa Fátima y yo nos peleamos por mi hija. Sí, entonces estábamos diciendo quién se la llevaba. Ella la jalaba, yo la jalaba. Y cuando hacíamos eso de siento que estoy viviendo este momento. O sea, es catarsis para mí pura. No, jamás había sentido ese jalón, pero... Pero ya pronto lo vas a sentir. Cuando tengas novio vas a ver. ¿De qué hay esos jalones? Hay esos jalones, ¿eh? Pues justo del ensayo está haciendo payasadas. Y la verdad le salen muy bien. Las exagera tanto que le salen muy bien. Lo espero, espero y eso pueda hacer allá porque le sale mejor. Si no nos quedamos o nos vamos por alguna cosa, yo te doy una beca en el circo de payasitas. Sí puedes quedar de payasitas. Melanie y Joss bailan, try de la cantante Pink. ¡Gracias! 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 Ahí está. Melanie y Joss. Y Joss como nunca antes imaginé haberlo visto. Ni yo, mi Ferj, ni yo. Le eché ganas, la verdad. Yo creo que salió bien, ¿no? ¿O cómo salió? A ver, ¿por qué no te avientas el brinco que hiciste? ¡Súbete! ¡Ándale, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Eso! ¡Esa es la actitud, amigos! Vente, querida Belani. ¿Cómo te sentiste? Muy emocionada. Este es un género que nunca había probado y creo que me sentí muy bien. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar la crítica y iniciamos con... Mijos, yo vi al maestro Charlie D. un poco serio, ¿eh? Así que aguas. Maestro Charlie D., te escuchamos. Ay, Dios mío, yo sí vi que te estabas peleando con la esposa por la hija. Ya venías para acá, hija de su pelona. Pero bueno, eso pasa siempre. Cuando no hay diálogo, pues olvídate. ¿Qué te puedo decir? La experiencia nos acompaña. Oye, fíjate que hasta te ves bien. No me caíste nada mal. Hasta bien me caíste. O sea, me encantó. Creo que esto es lo que te queda a ti. Deberías de practicarlo. De verdad, en serio. Te queda muy bien. Y mi querida, bueno, salvo el saltito ese que yo decía, yo quiero ver un águila acá, pero vi como una gárgola así media rara. Pero estuvo bien. Estuvo bien, no estuvo nada mal. Pero se vio algo. Eso es lo más importante. De hecho, era un venado. O sea, era un venado, sí. O sea, soy un venado, mi amigo. Yo vivo un venado. Muy bien. Mi querida Joss, perdón, mi querida Melanie, lo haces muy bien. Tienes un cuello y unos hombros para hacer danza lírica muy bonito. Creo que lo tienes que explotar más. Hubo ahí unas inconsistencias cuando te subiste a la mesa y que ibas a hacer tu fuera de centro. Me queda claro que bailar sobre la mesa, sobre una silla, no está fácil más. Si no está bien estable, más si se resbala, no es fácil. Creo que eso tiene mucho mérito y lo supiste resolver bien. Muchas felicidades a los dos. Gracias, Charly. Fran Merrick. Bueno, para mí, Melanie, estás maravillosa en todo lo que haces. Y creo que también deberías de explorar más el tema lírico. Además, esta es una de mis canciones favoritas. Pink es, bueno, para mí mi máximo. Y creo que te veías muy bien en este tipo de música, haciendo este tipo de pasos. Yo lo exploraría mucho más. Tu técnica también, o sea, estoy de acuerdo. Hubo una pequeña inconsistencia, pero también es que no es fácil. Tuvieron muy poquito tiempo de ensayo de ayer para hoy. Entonces, para mí está bastante bien. ¿En qué estabas pensando, Jos? Yo quiero saber. ¿En qué pensabas durante todo el baile? Porque es la primera vez que te veo con una actitud seria él metido en el personaje. ¿En qué pensabas? La experiencia de todas mis relaciones que troné hasta encontrar el amor de mi vida. No, pues sí se notó. Sí se notó. Mira, yo rescato de ti. Obviamente no vi técnica en ti, pero sí rescato la actitud. Estabas todo el tiempo metido en la actitud. Y eso es muy importante en un bailarín. Me gustó el vestuario. Y tú muy bien, Nena. Gracias, Fran. ¿Y tuviste muchas novias? Mi Serch, este corazón es de condominio. Imagínate nada más. Ricardo. Mi querido Serch, ¿no querías hablar tú primero, Gary? Gary, por favor. Sí, claro. Si querías hablar tú primero, vas. Es que, como dice Fran también, es una canción muy hermosa. Y me costaba mucho ver también a Joss con su actitud. Primero con el maquillaje de payaso también es muy difícil verte en esta canción porque es una canción que expresa mucho. Aparte es un género contemporáneo que es muy difícil. Y sí, definitivamente en técnica cero, cero, cero. Pero creo que la actitud, híjole, fue mucho, mucho. Cero, cero, cero. Siempre digo que hay que explotar también las fortalezas. Me hubiese gustado también, como era contemporáneo y era muy del corazón y del alma, no sé, que Melanie viniera corriendo y se saltara y tú la agarraras o que Melanie se subiera a la mesa y tú la cacharas así. Creo que hubiese sido tanto no técnico, pero más de pasión, ¿saben? Me hubiese gustado. Más expresivo. Lo intentamos, se subió aquí y se lanzó, pero parecía lucha libre. Entonces dijimos, no, mejor no, mejor no. Lo paramos. Y creo que Melanie definitivamente tienes que explorar más este género. O sea, bailas muy, muy, muy bien y creo que te podrías sorprender muchísimo si le llegas a meter un poquito más al ballet, al lírico o al jazz. Creo que podría ser una gran bailarina, la verdad. Gracias, querido Gary. Ricardo. Melanie, hermosa, eres muy artista. Eres muy artista. Lo tienes en la cara, lo tienes en los brazos, lo tienes en los detalles, princesa hermosa. Muchas gracias. Amigo adorado, vamos a decir las cosas como son. Le has metido mucho corazón, te comprometiste este día y te voy a decir una cosa. Lo que hiciste, lo hiciste muy bien, querido host. Pero el grado de dificultad de lo que hiciste es muy pequeñito, es muy pequeñito. Entonces, ya veremos cómo va en el tema de calificaciones, pero sí te quiero decir, y lo digo con el corazón, lo que hiciste, lo hiciste muy bien, payecito adorado. Ahí está la crítica, mi lado. Ay, qué emoción, Melanie, es espectacular. Vénganse para acá porque justo lo que ustedes no se dan cuenta es todo lo que pasa en los ensayos. Todo lo que sucede, tuvieron muy poco tiempo para ensayar. Melanie, quiero que les cuentes a todos que te volaste la uña. Te volaste la uña. Ve, por favor, enséñales. En pleno ensayo, me contó tu mamá. Sí, cuando estábamos haciendo el final que hacíamos con las manos en la mesa, cuando él me iba a agarrar la mano, pues a mí me gusta tener las uñas largas. Entonces, cuando me iba a agarrar la mano, me dobló la uña y me la levanto. O sea, yo nunca había visto un dedo sin uña, cuando te digo todo para... Y con todo y dolor aquí presentándose, dándolo todo, dejando hasta la uña. Vamos a las calificaciones del jurado. Maestro Charlie D. Híjole, yo me voy a ir por un seis otra vez en esta ocasión. Les digo, anda trayendo puro seis el maestro. Pero esa sonrisa, ¿dónde está? ¿No te gustó? Pues creo que podría ser por lo menos un siete, un ocho, porque creo que lo hicimos muy bien. Vamos a escucharte, Fran. Yo les voy a dar seis a ella. Ricardo. Es que él no tuvo seis. Pues yo te voy a hacer caso y te voy a dar un siete, princesa. Muchas gracias. Gracias, Rich. Y cerramos con Gary. Es que tengo que ser un poco también coherente. Dios mío. He dado siete a la que me ha parecido mejor y estuvo un pelito más arriba. Sí, estuvo un pelito más abajo. Así es que un seis también. Seis, seis, un siete. Pero esto no acaba aquí. Espérense, espérense. Todavía falta otra. ¿Qué pasa? Siento que es mi boleta de la secundaria, neta, de verdad. Pero está bien. Ahora, yo quiero que te quede claro algo, Melanie. No eres tú. Es Jos. No eres tú. Tienes un total de 25 puntos. Por favor, toda la gente que está en casa, voten por esta pareja. Lo hace espectacular. Estuvimos leyendo sus mensajes a través del hashtag Expulsión Quiero Bailar. Todavía pueden votar. Todavía pueden dejar a esta pareja en esta competencia.